Si, la noche llega, y el tiempo no hay pa' mí. Para el carro, Sara, y llévame junto a ti. Habían vestido Sara, duro y de seta, de luna y stelle, de bioccio y vento. Habían vestido Sara, de fiori bianchi, de tierra nera, de cielo y mare, de cielo y mare. Noi, venuti da lontano, noi ancora qui cantiamo. Alla vita che ci brucia e al viaggio che ci spusa. Da terra fino al mare, con poco e niente da trascinare. Aplausos Abbían pregato Sara, que la salud, que la fortuna, no nos abandone. Abbían portado Sara, col cuore in festa, lungo le strade, dal tempio al mare. Lei, venuta da lontano, raggio nero di un sole indiano. Lei, madre di noi gente, noi che andiamo liberi da sempre, da terra fino al mare, con tutto e niente da scordare. Aplausos 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 Habían vestido Sara 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 Si la noche llega Y el tiempo no hay pa' mí Para el carro Sara Y llévame Junto a ti Habían vestido Sara